La magia de amor en mí es algo con reír Messi, me trae tu amor cerca, a mí la magia de amor Exigues de mis sueños, sin fin entrega mi vida A ti, la magia de amor, no cabe ni duda Yo te quiero a ti Y cuando pienso en ti y quiero tu calor No puedo, no puedo vivir Si acaso le cuesta su amor cuando se va La magia del amor se queda en ti La magia de amor en mí es algo con reír Messi, me trae tu amor cerca A mí, la magia de amor 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 Linda